buenos días mi gente bienvenidos al primer vídeo de andre fishing aquí iniciaremos esta aventura de crear contenido en el canal hoy vamos a ir en búsqueda de los marlins vamos a ver si logramos la primera captura de un marlin que sería mi primera captura normalmente yo pesco en kayak in short que pronto les voy a traer el contenido así que suscríbete dale like activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mi hermano. Activo. ¡Adiós. Gracias. La sección es sobre 4-4 de 4-4. Ya vamos de 4-4. Todas liberadas. Gracias por ver el video. Bueno mi gente, ya acabamos de llegar. Estamos aquí en el muelle. Tuvimos 5 capturas de 5 agujas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las banderas. Gracias a mi hermano el Capi, Juan Colón, por la invitación. Igual a Gustavo, uno de los marinos de la embarcación. El Capitán Francisco, que está allá. Oscar, el otro marinero de los verdugos. Tuvimos captura también de 2 dorados, un atún. Y ya, eso fue todo. Espero que les guste el video. Suscríbete, comparte y activa la campanita para que te llegue la notificación en el próximo video. ¿Su primer marlin? ¿Preparado para su primer marlin? Di unas palabras ahí. Bueno, me dicen los muchachos, que cuando uno captura el primer marlin, la ley es que el hombre se tiene que tirar al agua. Como es mi primer marlin, vamos al agua. Cuando llegue a la marina, tiene que ser. Graduado, graduado ya. Ahora sí está graduado. Bien, el chamo. De una vez, de una vez. Gracias.